Hola chicas, buenos días, que tal están mis niñas, mis niños, mis desgraciados, mis todos. Bueno, vamos a hacer hoy un ritual a nivel general porque me han dicho que lo quieren, lo quieren ver en directo. Esto está en Recetas Brujeriles de Doña Gregoria, que es mi canal también de apoyo. Vale, suscríbete si te gusta, porque da. Pero vamos a ver, esto ha dado un montón de resultados, un montón de gente. ¿Para qué? Para tenerlo como perro manzo al desgraciado. Ojo, también valen para las desgraciadas. Así que chicos, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Para que nos dé dinero, dinerito. Esto es un ritual muy antiguo que se practicaba en mi tierra, en la Gomera, de donde era mi abuela y mi bisabuela. Tierra de brujas, de brujas. Y huicas auténticas, que íbamos por montes por ahí, descarriadas. Vamos a ver, ¿qué necesitamos para este ritual? Bueno, una papa, una patata, como la quieran llamar. Esto está en todos lados. Se coge la papa, se corta por la mitad. Esto es maravilloso. Yo desde que lo puse en práctica, vamos a abrir un agujero por aquí. Con tranquilidad, hijitas mías, porque esto hay que hacerlo aquí. Hay mucha gente que me comenta en los vídeos por debajo, ¿vale? Yo estoy comentando lo que puedo. Lo que no, prefiero empezar a hacer los trabajos, ¿vale chicas? Porque no puedo perder el tiempo entre una cosa u otra. Que si comento una, que si comento la otra. Esto se hace en luna creciente, no hay otra hora. 12 de la noche, si no, no va a funcionar. Lo digo para que no me hagan 20.000 preguntas, que a mí me gusta contestar. Pero si yo digo ahora, 12 de la noche es 12 de la noche. No hay ni una, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 12 de la noche, el luna creciente de ahora. Que está la luna bastante buena. A ver, ya hemos pelado esto. Ahora, cogemos un papel, lo partimos en dos. Ponemos, por ejemplo, Juan Pérez Acosta, que no... El nombre de desgraciados. Yo quiero también a muchos desgraciados, ¿eh? Que estoy ayudando a muchos desgraciados. Que yo los adoro, son mis niños. Lo metemos dentro en la patata, así. Con ganas, con fuerza. A dar lo mejor. Y el nombre nuestro. Gregoria Pérez Pérez. Esto tiene que ser a las 12 de la noche. No pasa nada si pasa un poquito después. No pasa absolutamente nada. Empezamos a las 12 menos... A las 12 en punto. Empezamos a hacer el trabajito. Que es cuando, ahora, se ponen los papelitos. Yo, particularmente, intento hacerlo así. Los entrelazos. Aquí esto se hacía en la gomera de ataño. Así, entrelazaditos. Los papelitos, así. Bien juntitos. Después se pone un fiquitito de miel. Y ya verás cómo vendrá perro, perra, detrás de nosotros. Esto más bien se utiliza para que los maridos nos den dinero. El amante, el amigo. Sacadle la platica. La platica. Tenéislo como un perrito manso. Ahí. Que dé lo que tiene que dar. Ahora, se le pone bastante canela. Sean generosas, así. Ya ve, cubierta la patata o la papa, se coge y se pone este imán maravilloso. Que esto es lo que va a traerlo como perro manso. Lo ve, se pone aquí entre medio. A ver, un imán cualquiera. Lo puede coger de la nevera, de esos de... Yo cogí el de la nevera, el redondito. Y después se coge la papa. Se cierra así. Y vamos a entrelazarla. Así, bien. Con el hilito este rojo. Da lo mismo que sea una cinta, un hilo, un cordón. Mientras sea rojo, me da exactamente lo mismo. Chica. Así. Con ganas, con fuerza. Que quede bien entrelazadito. Bien amarradito. A ver, ¿dónde está? Yo les hago esto de muestra para que vean ustedes. Porque no voy a enterrar mi nombre, obviamente. Una vez que esté entrelazadito, Se coge, así, bien entrelazadito. Se le hace un nudito por aquí para que no se nos abre. Y se le pide a la luna creciente las gracias por traerlo amarrado a nuestros pies. Que nos dé todo el dinero, que nos dé todo lo que nosotros queramos. Que nos tengan como reina. Así. Se le hace. En nudito, normal y corriente, porque no hay que hacer nada en otro mundo. Eso, si no, se me olviden del imán, por favor. Es súper importante. Y una vez esté en nudito, esto lo vamos a enterrar. Cerca de casa, para que vengan como perros trastrados. Aunque no tienen tierra, por el amor de Dios, consigan una maceta vacía. Entiendo, aunque tenga flores, a mí me da igual. O como si tiene un captur, va a funcionar igual. Pero lo entierran así. A esperar que venga como perro. Y lo vas a dejar ahí. Lo vas a dejar ahí. No lo vas a quitar nunca. Asegúrate bien que lo quieres como un perro. ¿Entiendes? Y sobre todo, sobre todo, no se me olviden del imán. Es súper importante porque es la atracción. Esto se practicaba en la gomera para tener sometidos a los maridos. Háganlo ustedes. 12 de la noche. Fíjate los ingredientes tan sencillos que todos los tenemos en casa. Yo no puedo hacer 20.000 trabajos al mismo tiempo. Me gusta contestar a todos los comentarios. Pero estoy cogiendo los de mi correo electrónico, videntegregoria.gmail.com Para contestar y empezar haciendo trabajo, que es lo más importante. Si no, me moriría. No tendría ni vida propia, ¿vale? Yo sé que hay mucha angustia, que hay muchos problemas. Pero, por favor, también pónganse en mi lugar, que yo soy persona. Contesto de... Vamos, es que contestar 7.000 mensajes, esto no lo hace, vamos, ni ustedes. ¿Entiendes? Y nada, vamos a ir poquito a poco haciendo esto. Me lo entierran ya. Por favor, háganlo para que nos dé platica, para que nos dé todo lo que queremos. Para que se arrastre, para tenerlo ahí al desgraciado en nuestros pies. O a la desgraciada también, ¿vale? ¿Me entiendes? Pero bueno, háganlo, por favor. Que Dios me las bendiga y hasta el próximo vídeo, que será dentro de un par de horitas, ¿vale? Venga con Dios, hijas mías. ¡Háganlo!